Hoy aprenderemos a hacer este rico y delicioso coctel Así que si quieren hacer esta rica y diferente forma de hacer una margarita muy buena para estos calores que se aproximan Los invito a quedarse con nosotros Bueno, lo primero que tenemos que hacer para preparar este rico y delicioso coctel es agregar un poco de mango Mango a una licuadora Y agregamos un poco de jarabe, jarabe natural Pero es simple Agregamos un poco de jugo de limón Agregamos un poco de triple seco, licor de naranja Y por último agregamos tequila Esto le agregamos unos hielos Y es hora de ecuador Bueno, ya que este bien disuelto esto Antes de servir nuestro trago Agregamos ya la copa, le agregamos un poco de chamoy Pero si quisiera salir sería mejor Pero si quisiera salir sería mejor Agregamos chamoy Un poco de chamoy Intentamos cubrir lo más que podamos de la copa Ok, después agregamos un poco de tajino Y igual necesitamos cubrir lo más que podamos de la copa Ok, tiene que quedar más o menos así Ya que la tengamos así Lo siguiente es servir nuestra mezcla Ok También si queremos podemos poner un poco de tajino Y chamoy también Ya esto es a gusto de cada quien Y ya por último decoramos con Un pequeño trozo de mango Con un poco de tajino Ok Y aquí lo tienen Una rica margarita de mango Con un toque muy, pero muy picante Ok Espero les haya gustado este video No olviden suscribirse para más hoteles Nos vemos hasta la próxima Y salud Chau Chau